Música Complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclic, vamos a mostrarle inmediatamente en vivo cuáles son los virus informáticos más frecuentes aquí en la República Dominicana, cómo están clasificados, cuáles son los más peligrosos. Miren, eso que ustedes están viendo en pantalla es el planeta Tierra en vivo, en este instante con las principales manifestaciones de virus informático en el mundo. Vamos a ir a nuestro país, estamos viendo virtualmente los principales virus que reportan las empresas que combaten los virus a nivel mundial. Si marcamos República Dominicana, fíjense que estamos en el lugar número 47 dentro de los países con mayor nivel de infección de virus y ahí están clasificados. Nosotros tenemos mucha presencia de virus que se propagan a través del correo electrónico y nosotros tenemos ese nivel tan alto de incidencia de virus informático porque como usuario no tenemos antivirus y no lo actualizamos. Además, le damos clic, abrimos todos los archivos que nos envían adjunto y colocamos memoria o discos USB sin previamente escanearlo. Miren ahí que va siendo un detalle de en cada segundo cuáles son los virus que se van generando. Nosotros por eso le queremos recomendar lo mismo que hemos planteado. Vamos a tener un sistema o software antivirus actualizado. Más de 3.000 virus se crean diariamente. Si usted dura un día sin actualizar su antivirus, usted está expuesto a más de 3.000 virus. Vamos a ver en línea una página web gratuita. Miren ahí la tienen en pantalla que de Karspesky es un antivirus ruso. Está clasificado dentro del top 3 de los antivirus de mayor nivel de efectividad. Es gratis el enlace. Nosotros se lo vamos a enviar a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison. Y es muy simple. Usted puede hacer un quick scan o una búsqueda rápida, un full scan o una búsqueda más detallada y ver los resultados en Internet. Totalmente gratis. Usted le hace clic a esos enlaces que vimos en pantalla y le va a decir qué nivel de vulnerabilidad de virus informático usted tiene en su computadora. Esté pendiente que le vamos a enviar de inmediato los enlaces. Pueden ampliar todas estas informaciones y ver tutorial a través de nuestro portal audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip.